Te he querido, no lo niego, te adoraba con locura Pero tus malas acciones hacen que yo me refiere En la cueta de tu casa hay una planta de rosa blanca Porque acaso yo no cuento en tus hojas dejo mi nombre Y con esta canción estamos recordando a las hermanas bellas y mientes de Huancabelica Te he querido, no lo niego, te adoraba con locura Pero tus malas acciones hacen que yo me refiere En la cueta de tu casa hay una planta de rosa blanca Porque acaso yo no cuento en tus hojas dejo mi nombre Lágrimas de amor lloran mucho, cosas respirar muy lejos de ti Con lo yo espero que volverás cuando recuerdes de nuestro amor Lágrimas de amor lloran mucho, cosas respirar muy lejos de ti Con lo yo espero que volverás cuando recuerdes de nuestro amor Al escuchar esta canción, te recordarás de mí ¡Vamos! Lágrimas de amor lloran mucho, cosas respirar muy lejos de ti